¿Quieres conseguir una Playstation 5 completamente gratis? ¿Quieres campeonar al FIFA 21 y ser el mejor jugador de tu comunidad autónoma? ¿Quieres ir un paso más allá, luchar por tus sueños y convertirte en el campeón de Españita? Si tu respuesta es un sí a cualquiera de las anteriores preguntas, quédate en este vídeo porque te explicaré cómo conseguirlo. Madre mía hermanos, soy una mezcla entre teletienda y motivador personal de estos de lucha por tus sueños, ¿eh? Madre mía, cada día es una oportunidad de superarte. ¡Let's go! ¿Qué pasa hermanos? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vlog en el cual os voy a explicar un poco todo lo que os comenté antes porque ya os lo dije estos días en redes sociales y me estáis bombardeando sobre todo los directos de Instagram, o sea, es una cosa maravillosa, ¿vale? Vamos a hablar de esta movida porque creo que es una oportunidad muy guay para los que os gusta el FIFA 21 y para los que queráis ganar una Playstation 5, ¿vale? Y hay dos caminos, hay dos caminos, uno en el cual tienes que jugar a la Play y otro en el cual, ¿eh? Esto es una trampita mía, es que yo soy muy colega de Morfeo, el de Matrix, y siempre me enseñó ahí un poco lo que viene siendo las trampillas, ¿eh? Y aquí un hack in real life, legal, ¿eh? Aquí no vamos a... Escúchame hermano, no vamos a trampear nada. Es un hack in real life donde, aunque no tengas ni la Play 4 ni el FIFA 21, puedes participar en el sorteo de la Play. Puedes conseguir una Play 5 sin coger el mando de la Play 4 ni jugar a FIFA 21. Que os guste el FIFA 21, tengáis la Play 4, ahí sí que podéis optar a PlayStation 5 y a más premios y a ser The Champions. We are the champions, my friends. Bueno, ya valió, ya valió. Llevo unos pelos de puta madre hoy, ¿eh? Hermano, madre mía. Vale, para explicaros todo esto voy a ir ahí, porque lo voy a grabar con esa otra cámara y así puedo enseñaros el escritorio, los pasos, todo lo que hay que seguir, tanto para participar en el sorteo de la PlayStation 5 como para poder participar en el torneo que irá por comunidades, ¿de acuerdo? Estamos por Asturias, Galicia, cada uno podéis jugar en la vuestra y luego hay una final nacional hiper pepino, lo vamos a ver todo ahora, ¿vale? Así que venga, vamos a cambiar y los vamos a ir, ¿vale? Ahí, aquí, a esto, ¿vale? Yo aquí, ¿eh? Vale, compañeros, pues ya estamos aquí delante del ordenador y vamos a ir paso por paso. Yo os lo explicaré lo mejor que pueda. Si os queda alguna duda, no dudéis en contactar con la gente de comandogol.es que son los que organizan esto, ¿vale? Tendréis, pues, en la página web sus redes sociales, tendréis su email de contacto y, bueno, pues estarán encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? O sea, que cualquier duda yo os puedo ayudar, pero ellos son los que lo organizan, por lo tanto os podrán ayudar mejor que yo, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a ir paso a paso. Vale, amigos, ya estamos en la página web comandogol.es Una página web muy clara, muy sencilla y que no tiene ningún tipo de pérdida. Aquí arriba tenemos todo. Vamos a empezar por los premios. Solo con inscribirte en la Community League entrarás en un sorteo de una PlayStation 5. Vamos a ver. Esto es el hack que os comentaba. Realmente tú no tienes PlayStation 4, no tienes FIFA 21, no puedes participar en el torneo, no tienes manera viable de jugar. No pasa nada. A ver el opinión, amigo mío. Creo que eres bastante lerdo y todo el mundo que está viendo este vídeo lo sabe, te lo demostrarán dejando un like y suscribiéndose para corroborar esta información. Pero por otra parte, quiero matizar una cosa que no me gusta como me quedó en el vídeo. Estoy editando ahora mismo, no me gusta como quedó, pues os meto aquí este corte. El sorteo de la Play 5 y el torneo son dos cosas que van diferentes, ¿vale? Puedes apuntarte a una, a la otra o a las dos. Para entrar en el sorteo de la Play 5, si necesitas la factura de la luz, si necesitas apuntar esa factura de la luz. Para apuntarte al torneo, no, ¿vale? Así que creo que con esto seguimos, ¿vale? Que quede bien claro. Están separadas las cosas, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, que tenéis el sorteo completamente gratis de una PlayStation 5 aquí. Si queréis participar, podéis hacerlo, ¿vale? Ahora bien, si te sobra la pasta y tienes reservada la PlayStation 5, que están sin stock en ninguna parte y demás, oye, no digo nada, ¿eh? Si te sobra la pasta, yo, eh, sin fallo. Pero si quieres probar suerte a ver si te toca aquí, pues oye, que sepas que no tienes. ¿Qué pasa si ganas el torneo de tu comunidad? Te llevas este monitor, ¿vale? No sé si es mejor, peor o regular. Solo sé que si ganas jugando FIFA, te lo llevas del free. Y si quedas segundo, pues te llevas, pues, este kit, ¿vale? Tienes micro, tienes cascos, tienes teclado, tienes de todo. Si ganas, pasas a la fase final. Y en la fase final sí que ya hay más premios, más tochos. Tenemos que el campeón nacional, el campeón de España, se va a llevar una PlayStation 5 con un palco VIP, ¿vale? Un palco VIP que es en el Santiago Bernabéu. El premio se podrá canjear cuando el COVIDcito esta historia, pues ya haya pasado. Campeón esto, una Play 5 más la experiencia, el subcampeón también y el tercero una Play 5. O sea, que si sois buenos al FIFA, si llegáis hasta la final ya tenéis asegurado el premio, ¿vale? Súper sencillo. Inscripción, nombre del jugador, actos del jugador, nickname de la Play, la edad, correo electrónico, tu teléfono y la comunidad en la que vas a jugar. ¡Ey! Hola amigos, otra vez aquí el Opie, el editor, metiendo una cuña. ¿Por qué? Pues porque lo que yo grabé, ahora la interfaz de la página web habrá cambiado un poquito, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que, bueno, el proceso de registro es exactamente el mismo, pero a lo mejor lo veis un poco diferente respecto a las imágenes que estáis viendo aquí, ¿vale? Solo vengo a decir eso. Venga, todos ahí, a tope. Vamos, soy retrasado. Tengo que grabar un vídeo, empezar a editarlo y grabar después la explicación, el Opie. Eres el anti-youtuber, el anti-influencer, eres el... Una mierda soy. Quiero dejaros algo muy claro. Una vez os inscribís, os llega un email de confirmación. En ese email os piden, pues, que os unáis a un Discord, ¿vale? Es el canal de Discord del torneo. Os unís al canal de Discord, seguís los pasos que os van a decir allí porque lo que hacen es, te meten dentro de la comunidad en la que tú vayas a participar. Para que ahí, pues, oye, cuando sea la hora del partido, pues, digas, que estoy aquí, ¿eh? Que yo me presento y el otro rival, si no se presenta, pues, tienes ahí las pruebas. Hay que unís a Discord, vamos a ver, 2020, quien no tenga Discord, ¿eh? No sé, hay gente que no tiene DNI y ya tiene Discord, ¿vale? Hay gente que no tiene ni primaria y ya tiene Discord, o sea, que créate un Discord. Si no, ¿eh? No, hostia, López, que creamos un Discord. Bro, 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 bro. Vamos a ver el calendario. Va a empezar ya de ya. Yo emitiré mis partidos en stream en Twitch. Venimos aquí, tú puedes pinchar o directamente venir aquí y lo ves. Asturias, ¿cuándo se juega el torneo? Del 2 al 4. Galicia, del 4 al 6. Cantabria y Navarra, País Vasco, ¿veis? Que va todo ordenadino por fechas. Y cuando acaben todos estos, vamos a tener la fase final. El campeón de Asturias, el campeón de Galicia, el campeón, campeón, campeón. Van a jugar todos ahí, pa, 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 por ver quién es el mejor de España. Las bases del torneo, le echáis un ojo, pero aquí, pues, os dice cuándo podéis tener el último día para apuntaros a cada torneo. En Asturias, muy importante, del 2 al 4, hasta el día 1 te puedes apuntar. ¿Todavía estáis a tiempo? Todavía estás a tiempo. Apúntate, podrás jugar contra mí. Podrás ser humillado por E23, bro. Evidentemente, os lo pone aquí muy claro. Requisitos de residencia y participación. La participación está abierta a toda persona que resida en España, excepto Ceuta y Melilla. Lo siento, lo siento a los que seáis de Ceuta y Melilla. Para España. La Community League. Entonces, claro, la Community de Spain. You know what I mean? Yes. Repito, que aquí os expliquen absolutamente todo, ¿vale? Leedlo. Que luego no digáis, es que esto no me lo dijiste, Lopi. Ah, pero es que lo tienes aquí para leerlo. No te voy a leer yo aquí el testamento, ¿vale? Tú te lo lees y te queda todo claro, claro. El reglamento, ¿vale? Aquí lo podéis observar todo. La fase previa es a cara perro, ¿vale? Yo contra ti a dos partidos. Tipo Champions, para que nos entendamos. Donde, bueno, pues al final el que consiga el mejor marcador, pues oye, pues pasa, ¿vale? Si hay un empate, quedamos 0-0 primer partido. 0-0 segundo partido, al tercer partido, gol de oro. Y ya está. Y si nos quedamos 0-0 tercer partido, a gol de oro un cuarto partido. Pero hay que ser muy malos para quedar 0-0 siempre, ¿eh? Por favor, por favor. La fase final será un pelín diferente, al menos al principio. Será en formato grupos, donde los 17 campeones formarán cuatro grupos. Lo tenéis todo aquí. Más claro que otro poco, ¿eh? Una cosa muy, muy, muy importante. El Lopi me va a llegar la peña con Gullit, Ronaldo y Roberto Carlos. Y yo voy a ir con mi equipo de la Liga Santander, que no tengo más que a Valverde. No, amigo, no. Aquí se juega en igualdad de condiciones. Aquí el que gana es el que tiene mejores pulgares, ¿vale? ¿Por qué? Porque se juega en amistoso. Fuera de Ultimate Team, ¿eh? Fuera de Ultimate Team. Aquí Ultimate Team no pinta nada. Jugamos todos con lo mismo. Valoración 90 global. Es un modo en el cual yo cojo al Sporting. Todos los jugadores tienen 90 de media. Tú coges al Liverpool y lo mismo. Coges al, yo qué sé, a Eka Larnaca, que no sé ni si está en el FIFA, y también tienes 90. Entonces, realmente, todos tenemos los mismos jugadores. Por lo tanto, ganará el que tenga. O el handicap a favor o juegue mejor. Aunque, bueno, si juegas contra mí, pues deberías dejarte. Sabes lo que te digo. Porque, coño, estoy diciendo cómo conseguir una Play 5. Pues hazme el favor, déjate. Y tenéis el resto de reglas, de incidencias, de todo lo que pueda suceder aquí. Y, en cualquier caso, el contacto de ellos, que podéis en redes sociales o a través de Discord, que también están los administradores ahí, pues hablar con ellos de toda esta movida, ¿vale? Yo creo que la cosa está bastante clara, ¿vale? Tenemos un torneo en el cual podemos pasarnos lo genial jugando a FIFA 21 en PlayStation 4. Y, bueno, pues con suerte, si ganas o tal, conseguir una PlayStation 5. Y si quieres participar al sorteo de la Play 5, pues lo tienes más sencillo que otro poco. Porque lo tenéis ahí gratis. O sea, ¿qué está gratis? ¿Qué está gratis, tío? O sea, no tienes que hacer nada. Registrarte y estar participando. Yo participo. Yo ya estoy inscrito en el de Asturias. O sea, que me los voy a pasar a todos por la piedra. O sea... Así que nada, gente. Lo prometido era deuda. Dije que os explicaría cómo era la movida del torneo. Y aquí lo tenéis. Pues, de verdad, os invito a que participéis. Porque estas historias están guay. Además, cuando es completamente gratis. Coño, aquí a lo mejor, pues sí, tienes mala suerte aquí en Asturias. Te toca contra Gravesen. Y vale. Pero bueno, a lo mejor tú ahí en País Vasco, pues puedes meter mano. Y tú ahí va a la hostia. ¡Pum! O en Extremadura. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Prueba, prueba. Así que estamos para jugar aquí. Y es más. Me comprometo a que si el COVID lo permite, esté o no clasificado para la final nacional, en el presencial, si se pudiese hacer, voy allí pues a salsear un poco. ¿Sabes? Si voy a jugar, guay. Y si no, pues voy a salsear. Voy a veros allí a vosotros. Así que, otra motivación, ¿no? Porque tú dices, hermano, llego a la final, voy a ver a Elope allí y me firmo una teta. Bueno, me firmaron una teta, habrá que mirar, pero bueno, para que nos entendamos. Que chocamos con los sacos. Un abrazo número uno. ¡Chao! Que hay que salir bonito y hermoso en el vídeo, papi. Hay que salir bien chingadero. Tú sabes, bien bacano, bien hermoso. ¡Chao! Gracias.